Estimados colegas, espero que se encuentren bien ustedes y su familia. En esta oportunidad estamos con una excelente profesional que es la autora Mirla Yohel. Ella está en nuestro curso de morfología fetal y de anomalías fetales, fundamentalmente aprendiendo con técnicas ecográficas como enseña en la Escuela de Trimáfrica. Mirla, ¿qué te pareció aprender psicografía con técnicas ecográficas? Te he visto que ha mejorado muchísimo, te he visto hace el corazón y eso me gusta mucho. ¿Qué te pareció? Estoy demasiado contenta de haber aprovechado el curso que vino a Paraguay, de altísimo vuelo el curso del profesor, no me volvería a perder, mejoré muchísimo. Con técnicas porque estábamos acostumbrados en el empirismo y con esta clase mejoramos muchísimo los cortes, haciendo de manera científica como el profesor nos enseñó. Y creo que con eso vamos a mejorar muchísimo nuestra tasa de detección de anomalías cardíacas, que es nuestro objetivo. Sí, eso es muy importante, porque como te decía, lo decía a todos los compañeros, la diagnosicar una cardiopatía salva muchas vidas y eso es lo importante, para mejorar nuestros pacientes y tener un mejor pronóstico, el tipo de paciente es muy diagnóstico adecuado. Sí, perdíamos demasiado tiempo haciendo un estudio obstétrico, utilizando la técnica que nos ha enseñado el profesor, reducimos el tiempo y optimizamos el tiempo y la calidad del estudio. Mira, ¿y nos recomendarías un próximo curso? Recomendarísimo, recomendarísimo, al 400%. Ah, muchísimas gracias Mirla, y yo creo que gracias por la confianza, la escuela está para apoyarnos constantemente, y cualquier cosa que decites, estaremos en una próxima oportunidad. Que te vuelva a Paraguay, porque sobre todo su equipo. Muchas gracias, gracias.